Siete años pasaron ya desde que nació la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón. Esta es una agrupación que lucha por la siembra de árboles, sobre todo para la protección de las nacientes. Su fundador, Fernando León Ríos, afirma que está muy satisfecho con todo lo logrado hasta el momento. El programa Sembrando Agua, para mí y con la actividad que tenemos, es una medicina. En los últimos tiempos yo no he estado muy bien de salud, pero cuando me dicen que hay que venir a esos trabajos, todas las enfermedades desaparecen. Hasta más joven me siento, cosa que eso es una mentira muy grande. Pero sí, tenemos que hacer algo por nuestras futuras generaciones. El dirigente afirma que en la actualidad están sintiendo los cambios climáticos, por lo que es necesario tomar acciones. ¿Por qué? Porque el sistema que tienen ahora de hacer las fumigaciones con avionetas, ahí se llevan todo, ahí no cuidan nada. Y en los campos ya no hay tanta montaña como antes que puedan producir flores olorosas que atraigan a las abejas. Entonces, por ese sentido, estamos perdiendo mucho la materia prima para la producción de abejas, de miel. Por otro lado, la gran contaminación que están recibiendo nuestros océanos, hacen que ya las Naciones Unidas estén avisando que para el año 2050 no va a haber mucho pescado. Por ello afirma que la labor que llevan a cabo en la fundación es muy necesaria. Bueno, significa que han escuchado el evangelio del agua, porque ya vemos que ya también hay muchos ganaderos que están colaborando con nosotros, y eso es un aliciente muy grande, porque de esa manera podemos nosotros darnos cuenta de que sí estamos haciendo que sea poquito. Pero en bien de la naturaleza, lo poquito que se haga, en nuestra conciencia es mucha, porque no son muchos los que tienen ese conocimiento de lo que puede suceder, ni son muchos los que tienen conciencia para colaborar con el programa, y de esa manera extendemos nuestro agradecimiento a aquellas personas que se preocupan, a aquellas empresas que nos ayudan y a todo el que nos colabora, especialmente a ustedes. Fernando León afirma que ese sueño de sembrar aguas se está cumpliendo, y esperan que cada día sean malas personas las que se unan a la iniciativa. Todo el tiempo lo visualicé así, porque yo soy soñador, El fundador espera que pronto tengan sus propias instalaciones y continuar con este gran proyecto.